Mira, en el momento oportuno para sentirse más que preocupado, profundamente lleno de temor, miren, en Haití hay una crisis ambiental ecológica, en Haití no hay bosque, no hay río. Entonces, se pretende que si en Haití no hay bosque, no hay río, la crisis migratoria de Haití, de ellos hacia nosotros, se incrementa cada día. Por tanto, los dominicanos tenemos un problema serio, es decir, cada vez que en Haití se seca un río, se incrementa la migración de ellos a nosotros. Si ellos entonces nos traen pobreza, esa pobreza, como nosotros no somos un país rico, nosotros cargamos con ella. ¿Cuál es el llamado? Es que Francisco Domínguez Brito, como ministro del medioambiente, estableca una alianza ambiental entre ambos pueblos y no obligue, sino siente la cúpula, la oligarquía de Haití, los empresarios, el Estado, el gobierno, el presidente, para que junto elaborar una agenda entre ambos pueblos, cada vez que Haití se siembra un árbol, es menos pobreza para ellos y pobreza, menos pobreza para nosotros. Entonces, ahora no se ve, por ejemplo, de 50 a 80 años, la crisis no va a ser migratoria, sino va a ser por el agua entre ambos pueblos. Entonces, sentarnos ahora, elaborar una agenda ahora, sembrar árboles en la frontera, contribuye a que la pobreza sea menos en Haití y menos aquí en... Las Calientes